Después de que Mia Khalifa se convirtiera en una de las estrellas de cine para adultos más reconocidas del mundo, a pesar de haber protagonizado solo una docena de escenas y haber recibido un pago de 12 mil dólares por toda su carrera. Después de que Mia Khalifa desafiara a la industria del cine para adultos y hablara abiertamente sobre prácticas que ella consideraba perjudiciales para los artistas. Después de que Mia Khalifa tuviera más de 870 mil suscriptores en YouTube, más de 3 millones de seguidores en Twitter y más de 20 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación? Para aquellos pocos de ustedes que quizás no la conozcan tan bien, Mia Khalifa dio mucho de que hablar hace varios años en la industria del cine para adultos, después de aparecer en algunas escenas, muchas de las cuales provocaron una inmensa controversia, debido al hecho de que estaba usando un hijab, algo que llevaría a muchas personas a amenazarla de muerte. Por supuesto, esta indignación solo hizo a Mia aún más famosa, pero después de solo unos meses estaba lista para renunciar a todo. En entrevistas que ha concedido desde entonces, Mia le ha informado al mundo que solo le pagaron 12 mil dólares por un trabajo que todavía les brinda a sus antiguos empleadores un montón de dinero. Desde entonces se ha convertido en una especie de guardiana de la industria del cine para adultos, sacando a la luz sus experiencias, incluida la falta de compensación y la coacción a contratos desfavorables y escenas de las que no necesariamente quería formar parte. Desde que dejó la industria también ha enfrentado estrés postraumático y vergüenza. Le dijo a la BBC, se activa principalmente cuando salgo en público, las miradas que recibo, siento que la gente puede ver a través de mi ropa. Pero ahora que ya no forma parte de la industria que la convirtió en una celebridad, ¿qué está haciendo exactamente Mia Khalifa? Bueno, en este video lo van a averiguar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro video de ¿Qué hacen ahora? La serie en donde les cuento qué es lo que han estado haciendo algunas de las celebridades que llegaron al estrellato y desaparecieron o están manteniendo un bajo perfil. El día de hoy veremos qué es lo que ha estado haciendo una de las favoritas de este canal, Mia Khalifa. Y déjenme decirles que su vida ha dado un giro bastante interesante. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en la ciudad de Beirut, pero se mudó a Estados Unidos con su familia en 2001 en medio del conflicto que estalló por esa época en el sur de Líbano. La familia de Mia se asentaría en el condado de Montgomery, Maryland, donde eran la única familia libanesa que existía. No hace falta decir que ser percibida como diferente por todos los demás fue extremadamente difícil para Mia cuando era niña. Le dijo a Days Digital, Crecí sintiéndome tan avergonzada de eso y avergonzada por ello porque siempre fui la terrorista. Metí mi origen étnico debajo de la alfombra y traté de esconderlo y no reclamarlo. Por los acontecimientos del mundo cuando ella llegó a Estados Unidos solo puedo imaginarme lo difícil que tuvo que ser para ella empezar una vida en este país. Cuando creció, Mia decidió que quería salir de Maryland. Se mudó de casa para asistir a la Universidad de Texas donde se graduaría con un título en historia. No mucho tiempo después de eso se casó con su novio de la preparatoria y comenzó a publicar algunas imágenes catalogadas como no seguras para ver en el trabajo en Reddit, que ganaron algo de atención en la industria del cine para adultos. Su matrimonio no duraría, pero antes de que se diera cuenta le ofrecieron un trabajo en el cine para adultos. En 2014 se convirtió en una sensación de la noche a la mañana después de filmar la escena del hijab antes mencionada, la cual llamó muchísimo la atención en todo el mundo, tanto de una manera positiva como de una manera muy, muy negativa. Imaginen ser hackeada por ISIS. Qué miedo. Pero después de solo tres meses de trabajar en la industria, Mia estaba lista para dejar atrás el mundo del entretenimiento para adultos. La notoriedad que estaba ganando en línea comprensiblemente la asustó y francamente no disfrutó del trabajo en absoluto. Después de lo que ella dice que fueron solo una docena de escenas filmadas en total, Mia se retiró y se mudó a Miami donde trató de conseguir trabajo como asistente legal y contadora. A pesar de su aparente deseo dejar la industria atrás, Bang Bros, la compañía de películas para adultos con la que firmó un contrato, continuó sacando sus escenas para exprimirles todo el dinero que pudieran. Eventualmente, Mia se desilusionó al darse cuenta de lo mucho que seguían ganando explotando su material y comenzó a atacar a la industria en público. Usaría cada oportunidad para discutir cuánto se aprovechó su ex empleador de ella. Bang Bros respondería no solo refutando la cantidad de dinero que Mia afirma que le pagaron, sino también sus otras acusaciones, incluyendo que la manipularon para firmar con ellos. Y llegaron al punto de crear un sitio web llamado factspeedfiction.com, completamente dedicado a desestimar sus declaraciones y también le enviaron una carta de cese y desista. O sea, solo el website se me hizo demasiado. De verdad, eso está loquísimo. Según Bang Bros, le pagaron a Mia alrededor de 178 mil dólares por todo su trabajo y para ser honesta, es posible que no estén mintiendo porque la propia Mia ha admitido en diferentes entrevistas que fue empleada por Bang Bros en múltiples capacidades. Incluida la de Social Media Manager. A pesar de querer dejar atrás la industria, la notoriedad de Mia hizo que fuera extremadamente difícil para ella hacerlo. La única forma en la que realmente podía ganar dinero era seguir siendo Mia Khalifa. Como ella lo describe, Bang Bros estaba dispuesto a pagarle nada más para que la asociaran con su marca. Le ofrecieron un trato en el que le pagarían un salario todos los meses para grabar contenido para su sitio CAM. Pero todo lo que ella haría era encender el canal, silenciarlo y mirar Netflix. Después de unos 8 meses de eso, Bang Bros finalmente se dio cuenta de lo que Mia estaba haciendo, pero para ese momento, Mia ya estaba revisando otros proyectos en la industria del entretenimiento, como una oferta de Complex para copresentar un programa deportivo llamado Out of Bounce. Oportunidad que Mia aprovechó. Después de por fin separarse de la industria del entretenimiento para adultos, Mia pasó los siguientes años hablando abiertamente sobre lo insatisfecha que estaba con sus experiencias en la industria con prácticamente cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. En 2018 le dijo a Daily Beast, me avergüenzo de mi pasado. Y la vergüenza, a su vez, se convierte en ira y me hace arremeter y reaccionar como lo hice. Entonces la única forma de arreglar eso es tomar el control de la narrativa, publicarla y dejar que se escuche mi historia. En los años posteriores, Mia ha estado subiendo videos en TikTok después de haber usado este sitio para explicar su versión de la historia a través de una serie de clips. De hecho, obtuvo una gran cantidad de apoyo y empatía por parte de sus millones de fanáticos que comenzaron su propia petición para que Bang Bros eliminara las escenas de Mia de internet. El hashtag JusticeForMia o Justicia para Mia comenzó a ser tendencia en todo el mundo poco después y hasta este punto la petición Ayuda a Mia Khalifa en Change.org tiene casi 2 millones de firmas. Antes de su boom en TikTok, Mia no había utilizado mucho las redes sociales. Para ella era un ambiente tóxico y mantenía sus comentarios apagados en todo momento. Pero ahora que descubrió TikTok siente como si finalmente hubiera encontrado una comunidad que la acepta por ser ella misma. Le dijo a Mashable, Tan pronto como me uní a TikTok encontré este mundo completamente nuevo en el que realmente puedo leer los comentarios y no sentir que debería quitarlos. Se sienten como mis amigos. Pero no todo el mundo está contento con lo que Mia está haciendo. Y eso incluye a muchos de los actores y actrices que forman parte de la industria de la que ahora habla mal constantemente. Muchos actores de películas para adultos temen que la postura de Mia dañe y estigmatice a los y las trabajadoras sexuales. Lo que la ha llevado a tener varios acalorados encuentros con otras estrellas de cine para adultos. Estas mismas personas solo se enojaron más en septiembre de 2020 cuando Mia reveló que estaría creando su cuenta de OnlyFans. Lo que provocó indignación y miles de comentarios tachándola de hipócrita. Pero esas reacciones instintivas fueron el resultado de no prestar atención a lo que Mia estaba diciendo en primer lugar. Porque sí, Mia creó una cuenta de OnlyFans pero desde el principio dejó claro que no volverá a la industria del cine para adultos y que su contenido será seguro para el trabajo. O sea que hay muchas fotos en bikini y con poca ropa pero no desnudez. Y sé que muchos van a decir, hey pero ¿por qué pagar por algo que puedo ver gratis? Y les voy a explicar por qué. Este es contenido que Mia está poniendo ahí afuera. Está de acuerdo con que se reproduzca y lo tengan terceros. Cosa diferente con sus escenas. Además, esa suscripción de 12 dólares al mes ni siquiera ingresa en su cuenta bancaria porque Mia ha optado por donar todos sus ingresos a sus organizaciones benéficas favoritas y según los informes durante el tiempo que su perfil ha estado activo ya donó alrededor de 160 mil dólares. Más allá de su vida profesional, la vida personal de Mia también ha cambiado de unos años a la fecha. Sobre todo cuando se casó con su prometido Robert Sandberg, chef de un restaurante danés galardonado con una estrella Michelin. Estos dos se casaron en su casa en junio de 2020, después de que la pandemia hiciera que pospusieran su ceremonia original. Y si alguna vez han visto algo de su contenido en las redes sociales, es evidente que están locos el uno por el otro. En 2021, Mia finalmente se siente bien acerca de donde se encuentra en su carrera y vida. También logró lo que pretendía hacer después de dejar la industria. Le dijo a Mashable, no todo el mundo va a pensar siempre en mí como la estrella porno o la ex estrella porno, así que la gente me va a conocer y eso es increíble. En cuanto al resto de la historia, bueno, Mia Khalifa siempre nos va a estar sorprendiendo, ese es un hecho. Así es que supongo que vamos a tener que esperar para ver cómo es que lo hace. Después de todo esto es ¿qué hacen ahora? Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!